¡Niños y adultos se divirtieron de las actividades programadas por la Policía del Magdalena Medio en el Polideportivo del Corregimiento San Rafael, donde hubo espacio para bailar, reír y disfrutar de la celebración del Día de la Madre. Para la Policía Nacional, estas fechas son importantes, porque nuestra misionalidad es llevar alegría, felicidad, seguridad a la zona rural del departamento, con actividades del cine por la vida, bailoterapias, trajimos zancocho comunitario, trajimos una serie de regalos, realmente nos da orgullo como Policía Nacional llevar tanta alegría como ustedes pueden ver a más de 100 familias en la zona rural. Para el grupo de carabineros y guías caninos, el reencuentro con la comunidad es una oportunidad para compartir y enseñarles a los más pequeños valores y principios. ¡Gracias!